De fácil no tenía nada, es una etapa demasiado complicada, iniciando con un premio montaña en Mondoñedo, donde todos quieren estar ahí adelante para iniciar la bajada. Queríamos estar en la fuga y bueno, tuvimos que arriesgar un poco ahí, también queríamos bajar con nuestros hombres adelante, entonces al principio fue como eso, intentar de que no hubiera peligro, bajar lo más adelante posible y ya llegando a la mesa, pues saltar a intentar hacer la fuga y bueno, así fue. Sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, pudimos estar adelante con Brajitan, que es importante obtener un segundo lugar con él acá al final. La verdad es que teníamos unas marcas muy personales ahí en el final de la carrera y bueno, nosotros perdemos, pero hay otros que pierden más. Es complicado uno afrontar una etapa como esta, tan dura, tan larga, con marcas así, tan personalizadas. Y no sé, igual ando ahí para acá, creo que todos creían que yo era el favorito y la verdad no venía tan bien. Estaba ayer en la fuga, gastando mucho, después de un pinchazo ahí para empezar a subir la cumbre, no, mejor dicho. Y hoy otra vez en la fuga, entonces venía como un poquito cansadito y al final intenté acercar ahí lo más que pudiera y bueno, Brajitan puede hacer un segundo lugar, que es importante para nosotros. ¡Gracias!